Estaremos celebrando el hito 800 mil, el hito 900 mil y el hito un millón. Que a nadie le quepa duda que la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con sus poderosos cañones de amor, estaremos consolidando la paz, la paz en Venezuela, desde acá, desde el Estado de Bolívar, todo nuestro amor para los trabajadores de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Venceremos rumbo al millón de vivienda.